Habitantes de la colonia Metrópoli en Mexicano se están preocupados por el mal estado en el que se encuentra la calle principal. Las cámaras de Tele2 han estado ahí. Esta es la calle que conecta la colonia Lincoln con la urbanización Metrópolis Norte en Mexicano. Sus habitantes se están preocupados por la cantidad de baches que se han formado. Sí, que están muy feas las calles. Miren, cuando está lloviendo, se llena el agua ahí, recorre, pasa uno, tiene que pasar rápido porque los buses los chorrean a uno de agua y los carros, los que entran aquí, por ejemplo, cuando nos vienen a visitar, les da miedo estar pasando ahí porque peligra, se desgastan las llantas. Los automovilistas son los más afectados, pues según este conductor, aunque intente esquivar los hoyos que se han formado, los carros siempre se dañan. Los vehículos se arruinan las llantas, se arruinan los amortiguadores, las tijeras y todos se aflojan. Los residentes de la zona aseguran que ya han denunciado el mal estado de esta vía, pero hasta el momento ninguna institución se ha acercado a repararlas. Y supuestamente han estado llamando que vengan a revisar las calles, pero no, nadie se ha acercado. En el área mexicana, tanto las calles como la basura no las recogen y ni arreglan las calles y los carros están deteriorando. Entonces es necesario que las autoridades de este municipio se pongan las pilas. Walter Morán para Teledo.